Y es que hoy estamos celebrando el día de la afrocolombianidad aquí en Tacones en la Mano y tenemos una invitada bellísima y muy especial de la casa, bueno muy especial también mía, es Belki Arizala, modelo, actriz, empresaria, muy reconocida, cucuteña, aquí también de nuestra región, de nuestra casa. Ella tiene una fundación que se llama El Alma No Tiene Color, que trabaja por toda la comunidad afrocolombiana aquí en nuestro país. Hoy le doy la bienvenida a Belki, ¿cómo estás? Feliz tarde y gracias por aceptar la invitación en Tacones en la Mano. Muchísimas gracias a ustedes por esa invitación tan bonita, muchas gracias. Gracias, hace muchos años estuve en las instalaciones de Canal Tron, los recuerdo muy bien y quiero algún día volver y darles un abrazo porque siempre tienen las puertas abiertas para contar historias que inspiren, para hablar en positivo de lo maravillosa que es la vida y de lo importante que es hablar hoy más que nunca de nuestra herencia africana. Estamos todos en conmemoración, así que feliz día para todos. Belki, es que me recuerdas ahorita que tú fuiste jurado, creo que en Tal Entro, si no estoy mal. Sí, claro que sí, estuve ahí con Juan Manuel Correal, alguien más me falta, éramos tres jurados, un gran actor, Rafael Novoa, era con nuestro Rafael Novoa, Juan Manuel Correal y yo. Bueno, estamos acá, mejor dicho, con los brazos abiertos, esperando que pase todo esto para que puedas venir a visitarnos, Belki, acá nuevamente a nuestro canal, pues obviamente siempre será tu casa. Bueno, Belki, cuéntanos un poquito cómo vives esta cuarentena, dónde estás, cómo has pasado estos días que nos toca estar, bueno, trabajando desde casa. Yo estoy muy agradecida con la vida por permitirme vivir este hecho histórico. Primero viví una pandemia que un matrimonio, imagínate. Ha sido un proceso de aprendizaje, soy muy honesta al decir que al principio no creía que esto fuera cierto, creí que era una manipulación mediática. Hay intereses que tienen las potencias, las naciones más poderosas según ellas. Y creo que, no sé si éramos como un caballo de batalla o como una especie de instrumento para probar algo médico, no sé. El día que no era cierto, luego me fui a vivir con mis papás porque dije, pues no la voy a pasar sola, quiero estar con ellos. Además que empezamos a buscar a la familia inmediatamente. Después empecé a disfrutar mucho con mi familia, viendo series, viendo programas. Cieros que yo eso no lo hacía hace mucho tiempo. Y ahora viene el proceso de aceptación. Creo que todos hemos pasado por diferentes momentos, una etapa difícil. Pues al principio no poder dormir, no sé si a ustedes les pasó que no dormía, pues no se pegaban los ojos. Nosotros sufrimos mucho de insomnio. Yo soy una mujer de poco dormir, pero es que de verdad la incertidumbre. Óyeme, no, no sabía qué hacer. Y ahorita decidí con toda la fuerza y con todo el ímpetu que nos caracteriza a los seres humanos, pero en especial a los santandereanos, a salir del temor y empezar a hacer cosas. Y me acordé que toda mi vida he estado en medios de comunicación y me he visualizado como una Oprah Winfrey en Colombia. Y dije, voy a empezar a hacer mi programa de televisión desde las plataformas digitales. Y ya empezó este sueño. Me hicieron la semana pasada. Y estoy muy feliz por el respaldo de la audiencia, que ha sido fiel y que estaba esperando también que pasara una propuesta diferente. Y ahora estoy desde mi cuenta de Instagram en un espacio semanal llamado Es Tiempo de Belki. Así que se pueden conectar. Hoy entrevistamos a la ministra de Cultura y a la embajadora de Colombia para la Unión Europea. Y en la noche tenemos a Elvis Magno, un escantante del grupo Nietzsche. Vamos a bailar salsa hoy porque hoy... ¡Qué rico! ¡Súper, súper! Y es que yo les quiero contar que Belki también fue mi profesora, porque ella es emprendedora. Ella fue mi profesora de pasarela para el reinado hace algunos años para el reinado, para el concurso nacional de belleza. Y Belki, yo sé que tú también tienes tu fundación, El Alma No Tiene Color. Cuéntanos un poco acerca de ese trabajo que tú estás haciendo para aprovechar y celebrar el Día de la Afrocolombianidad. ¡Feliz de la vida! Mira, cada vez más agradecida con todo. Que si nos tocó vivir esta situación, bueno, la vivimos. Ya aprendimos a valorar cada vez más. Aprendimos a valorar el poder respirar. Recuerdo que fui imagen de la campaña Respira Paz de Naciones Unidas hace varios años. Y yo fui la que me ofrecí a Naciones Unidas. Y les dije, hey, quiero participar en alguna de sus campañas. Quiero ser embajadora de alguna de sus agencias. Y ese ofrecimiento emprendedor fue la que me llevó también, la que me llevó esa actitud a poder ser embajadora hoy de buena voluntad para Colombia de UNICEF, la organización que defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y a la vez, a la vez, después de ver ese trabajo constante que he venido haciendo con la población de niños, niñas y adolescentes, la Unión Europea me elige como embajadora de buena voluntad en pro de las mujeres del campo. La Unión Europea siempre está de la mano trabajando con la comunidad en general. Y me alegra tener dos cargos diplomáticos en Colombia, donde de la mano del emprendimiento y con un buen respaldo de actitud, siempre he dicho que hay que tener muy buena actitud ante la vida, he logrado promover unas campañas que generan una recordación positiva en el imaginario de la población. Y mi escuela de talentos, bueno, cerró las puertas para podernos sumergir en este mundo digital y ofrecemos clases virtuales. Desde cualquier parte del mundo, una persona interesada en ser modelo, en aprender, o solamente con querer aprender a cocinar. Tenemos unos chefs invitados, tenemos clases de automaquillaje, de pasarela, de baile. Lo pueden hacer desde un computador con esta misma herramienta, se conectan con nosotros, con los profesores y estudian ahora de manera virtual. Y esta es la opción para dos años, porque nosotros como centro educativo y como empresa productora de eventos, es el sector que se va a abrir de últimas. Así que por ahora, si quieren estudiar con nosotros, va a ser de manera digital, en línea. Belky, bueno, y hablando un poco de comida que nos estabas contando que en tu escuela hay tema de gastronomía, cuéntanos qué es lo que más extrañas de la comida de Cúcuta, porque yo sé que cuando uno sale de su tierrita siempre extraña como esa comida deliciosa de la casa. ¿Qué es lo que más extrañas? Extraño los pasteles de garbanzo que me encantan y cada vez que voy a Cúcuta voy a comprarme una bolsa así enorme y me siento a comer pastel de garbanzo y mazato. Me encanta. El mute me fascina. Es que mientras que sea comida hecha en casa, comida casera, me fascina todo. Qué delicia, ¿no? Es que uno siempre la comida de la casa, los garbanzos, bueno, lo típico, siempre uno lo va a extrañar cuando sale de casa. Bueno, Belky, y quiero hacerte una pregunta y es que estamos hablando del tema del día, de cosas, temas de mujeres y estamos preguntando, pues estamos hablando de las cirugías y decimos, bueno, nosotros pensamos que a veces a los hombres que les gustan las mujeres como más latinas, ¿tú qué crees y cuál es la tendencia ahora de la mujer? ¿A ser más bien natural o a tener cirugías, a estar operada? Y más que tú, estás en el medio. Sí, el tema de las cirugías ya hace rato cambió. Antes, en la época de los noventas, las mujeres se operaban con unas tallas muy grandes, ¿no? Las tallas eran muy exageradas y ahora ya entre menos es más, lo importante es que se vea muy natural. Eso también va de la mano de un muy buen profesional que te asesore, porque tienes que tener en cuenta tu estatura, tu contextura ósea. Hay que tener en cuenta varias cosas antes de hacerte una cirugía. Yo le digo a las mujeres que si se van a operar, por favor, que no se les note. Yo tengo mis retoquitos y no necesito ni siquiera decir cuáles son, porque están muy bien hechos. Y me los hice, no por inseguridad, me los hice porque pues me llamó la atención en un momento, a los 25 años dije, ay, me voy a hacer unos retoquitos y ya. Y me parece fabuloso, porque siempre he tenido en la mano un gran profesional que ha cuidado de mi salud primero, también me ha enseñado cómo cuidarme, porque el éxito de una cirugía es el posoperatorio. Si tú no te cuidas, la cirugía no sirve de nada. Y lo otro es que no quieran ser lo que no son. Yo a veces veo unas cirugías, unas chicas con unos glúteos que yo no sé si fue que las operaron y se les olvidó sacar la caja porque se metieron la silicona con todo y empaque. Entonces se ve unas nalgas exageradas y feísimas. Lo otro es que por qué no le preguntas a las mujeres qué es lo que queremos ver en los hombres, porque estaba escuchando a los chicos de la nota que tú presentaste ahora y ellos muy exigentes, pues. Bastante salieron. La quiero así, la quiero asá. ¿Verdad? Y las mujeres, de verdad, las mujeres tenemos otro tipo de cualidades a la hora de querer salir con alguien. Así que yo creo que es mejor verse primero en un espejo y analizar. de eso que pides tanto, óyeme, ¿tú qué tanto das? ¿Qué tienes de interés? Para ofrecer. Para que se anime la mujer a salir contigo. Eso le pregunto yo a los hombres, porque nosotros no nos vamos tanto por el físico, a nosotros nos tienen que seducir de otra manera. Así es, Belki. Belki, mil gracias, mil gracias por tu tiempo. Feliz nuevamente de verte, así sea, de manera virtual y espero que cuando pase todo. Ay, que es que así va a ser. Así va a ser por un buen rato, mi Silvia. Sí, yo sé. Dos años más o menos así. Sí, yo sé que sí, pero bueno, esperemos tener mucha paciencia, que todo esto pase y que bueno, seguirnos cuidando en cuarentena, que sigas trabajando, que sigas así de emprendedora con tus proyectos. Mil, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Nada, conéctense siempre con el universo. Dios está en lo digital, en lo presencial. Dios es eterno y ahí está, cuidándonos, protegiéndonos, hablemos siempre en positivo. Sé que la vida no es fácil para nadie. Hay muchas cosas que no entendemos, pero si cerramos nuestros ojos y analizamos lo que está pasando, somos bendecidos por estar viviendo esta experiencia y estoy segura que con salud podemos lograr mucho más. Y bueno, bendiciones para ustedes siempre. Que Dios los bendiga, que proteja con su sangre estas instalaciones del Canal TRO. siempre le vaya muy bien a todos. Gracias. Nos vemos hoy a las 7 de la noche en arroba Belky Arizala en Instagram. Ahí estaremos conectados. Un besito, Belky. Gracias. Bueno, felices.